bueno estamos aquí entre el costado vamos a echar una partida captura de puntos ahí voy mejorando mi perfil poco a poco juntando poco a poco eso es lo que nos toca los pobres a juntar oro pero oasis salimos me aparece un poco de la será por él por la que está grabando si está la vieja un poco y que lag tengo bueno va a partir un poco buena jugar en un mundo tan cerrado y con un rifle a veces se complica demasiado y 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 me perdió no sé por qué será el único que me aguanta tanto este disparo por un momento he pensado que me buggeé pero no ok, está como lobo, está como lobo hay veces hay bugs que no sé y aún sigo con el lag sigo laggeado creo que esta partida acabará muy rápido no, no, no bueno, al menos tuve la muerte no pienso que te vas a esconder que lagge tengo, disculpe por el lagge es que soy nuevo en esto de subir vídeos y pues estoy haciendo todo lo que se puede ya acabo la partida toda la partida salió un poco bien no, no, no no, no no